Espejito, espejito mágico, ¿quién da más miedo de todos? Parece que acabo de ganarme siete años de mala suerte. Y hablando de mala suerte, ya es hora de contaros otro desagradable cuento de mi amplia colección. Y este además tiene mensaje. Es una historia de avaricia, muerte, y una chica que descubre que la belleza puede ser bella como un pecado. ¡Bella como un pecado! ¿Quieres una cita? No, gracias. Hola, Joe. Tía. Hola, Raven. ¿Sabes qué, cielo? Si me dieran un dólar por cada vez que te has quedado delante del espejo admirándote, podría dejar la calle y largarme a las Bahamas. Ya. Bueno, esta cara es la que me da de comer, cielo. Tengo frío. Vamos a tomar un café. No sé tú, pero yo siempre estoy caliente. Vaya, por Dios. Aquí he estado en problemas. Eh, nena. ¿Qué tal el negocio? De miedo. Bien. ¿Y tú qué tal, guapa? A una tía buena como tú, le iría bien un manager, ¿entiendes? Sí, bueno, no me hagas favores, cielo. Ya. Solo hablaba de negocios, preciosa. Solo te lo diré una vez. Vuelve a tocarme y te corto las pelotas. Oye, escúchame, niñita. Es hora de que hablen los mayores. Si quieres ir de ese rollo, quizá necesites protección. Sí, monada, ir de ese palo. Podría fearte muy deprisa. ¿Entiendes lo que te digo, preciosa? Mierda. Qué sutil. Si sigues así, no durarás ni una noche aquí fuera. ¿Y qué te hace pensar que quiero durar ni siquiera una noche? Vale, preciosa. ¿Y dónde más crees que puedes estar si no, eh? Vaya, 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 pero si es el señor Geku. ¿Qué te parece, nena? Para los ricos todas las noches son una fiesta. Sigue soñando, cielo, porque nadie te ha invitado. ¿Qué tiene ella que yo lo tenga? ¿A él? No por mucho tiempo. A ver cómo te lo montas, cielo. Enséñame. No te lo pierdas. Bien, preciosa. Sabía que acabarías viviendo. Sí, siento haber sido tan borde. No te preocupes. ¿Qué tal algo dulce para papi chulo, eh? ¿Así que quieres hablar de negocios? Exacto. Solo de negocios. ¿Qué pasa, nena? Dame las joyas. ¡Te has vuelto loca! ¡Dame las putas joyas, joder! Sí, 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 vale, vale, vale. Toma. Oye, no vas a salirte con la tuya. ¿Y el reloj? No, nena, el reloj no, por favor. ¿Que hacemos un puto trato? Dame el reloj. ¿O no sabes a qué me refiero? Sí, ya sé a qué te refieres. Toma, toma, pero otra. Ya te he dicho que solo negocios. Raven. Ahora trabajas por cuenta propia, cielo. ¿De dónde dices que lo has sacado? Un conocido ha tenido un accidente. Le ha atropellado un camión. ¿Sí? ¡Cabrón! ¡La vendiste! No sabía que fuera un ídolo de juventudes. ¿Y cómo va esto? ¿Tengo dos meses o algo así para recuperar mis cosas? Tiene cuatro meses, más el 12% si me lo quedara. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si este reloj estuviera más caliente, me habría hecho un agujero en la mano. Que necesitaría guantes de amianto para algunas cosas que me trae la gente. ¿Pero de qué está hablando? Es un reloj de 15.000 dólares. ¡Mire qué diamantes! Robado. Y aún está caliente. Se podría freír un huevo encima de este trasto. No, no quiero comprarle esas joyas. No le compro las joyas y no me trago su historia de mierda. Y ahora, largo. ¿Qué le jodan? No, espere. Espere. ¿Cree que no le interesaba? No me interesan estas cosas. Pero veo que usted tiene algo de mucho más valor. Lo siento, abuelo. Acabo de dejar el negocio. No, no, no. No, me refiero a eso. Me refiero a su belleza. Mi belleza. Tonta de mí. ¿En qué estabas pensando? Espere. 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 10.000 dólares. En efectivo. A ver si lo he entendido. ¿Por 10.000 dólares hará un molde de mi cara? No de su cara. De su belleza. Ah, vale. Y tengo cuatro meses para pagar por mi belleza si la quiero recuperar, ¿eh? Exacto. ¿Sabe qué, abuelo? Hay gente que juega con toda la baraja. Y luego está usted. Bien, estésse quieta. Espero que no tenga claustrofobia. Le maci. Le maci. Le le maci. Ayeta hueto eh. Ya casi está, cariño. Ya casi está. Pronto volverás a estar conmigo. Volverás a tener el mismo aspecto de antes. Como el día de nuestra boda. Como el día de nuestra boda. Cogeיט. Tric bubble. Tric bubble. 2 Cámete. Lo línea. Ev Clinical. Esimerkito. Tricції se.. Tric bubble. Tric bubble. Tric bubble. Tric bubble. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida a la fiesta. Vale. Adiós. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Esto es tuyo? ¿La vida es dura? Me las arreglo. No quiero alejarte de tus invitados. Bueno, te he visto y digamos que ha surgido algo más importante. Eso ha parecido una alusión sexual barata. Lo siento. Creí que sonaría como una de las caras. ¿No te parece grosero dejar a tu pareja para tirarle los tejos a otra? ¿Quién tira los tejos? Ni siquiera nos conocemos. Cierto. Soy Silvia Veleta. Como la del viento. Soy Ronnie Price. Como Vincent Price. No mires, pero creo que la señorita oxigenada se está llevando la impresión equivocada. Esperaba que la impresión equivocada se convirtiera en la correcta. ¿Qué eres, una psicópata? Solo me hago la dura. ¿No es una grosería bofetear al anfitrión e irte sin decir adiós? Muchísimas gracias, señor Price. Tiene un apartamento precioso. Buenas noches. Espera. No sé nada de ti. Dime por qué has venido. ¿Aún no lo sabes? Mira, los dos estamos jugando. Tú lo sabes y yo también. La verdad es que sí sabes algo de mí. Has sabido en cuanto he entrado en la sala que soy la mujer de tus sueños. Perdón. ¿Quieres que salgamos de aquí? Creí que no lo dirías nunca. Cuatro meses más tarde. Es precioso. No, no, corrijo. Tú eres preciosa. Esto solo es una joya muy cara. He estado pensando. ¿Recuerdas cuando me dijiste que eras la mujer de mis sueños? Bien, déjame decirte un secreto. No era mentira. Ni tan solo un poquito. Sí, muy bien. Cariño. Así. 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 Sí. Oye, solo estaré fuera un par de días. Probablemente terminaré sentado en el avión de la empresa firmando papeles. Con un poco de suerte veré cómo se emborrachan unos gordos tejanos. ¿A qué es emocionante? Cariño, ¿estás bien? Se me ha caído una cosa. ¿Qué es esto? ¿El mostrador de cosméticos de Macy's? Eres una belleza. No necesitas estas porquerías. No sé. Tengo un brote de acné o algo así. Como cuando iba al instituto. Bueno, cuando vuelva de viaje podemos ir al baile de fin de curso. ¿Qué te parece? ¿Cariño? No te hagas la dura. Venga, quinceañera. Dame un beso de despedida. Por favor, siéntese. Bien. No parece que sea cáncer. Creo que eso podemos descartarlo. Y creo que también podemos descartar un desorden pituitario. Especialmente la cromegalia, que francamente era mi preocupación inicial. En su historial médico no aparece ninguna referencia. Cirugía reconstructiva, ¿es correcto? ¿Me está llamando mentirosa? No, 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 por supuesto que no. Es solo que las inyecciones de silicona, los implantes, esa clase de intervenciones, a veces pueden causar la clase de síntomas que usted presenta. Eso es todo. No, verá. Como le he explicado antes, la dermatología es mi especialidad y su problema puede ser hormonal. Pero hay un gran número de especialistas que puedo recomendarle. Oiga, solo quiero una respuesta a una pregunta sencilla. ¿Qué me está pasando en la cara? Verá, está usted soportando mucho estrés. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Míreme. Hace cuarenta y ocho horas. Podía tener al hombre que quisiera. Ahora parezco una vieja. Tengo veintiún años. ¿Qué aspecto voy a tener mañana? Señorita Veleta, si hace el favor de sentarse un momento, se lo explicaré. La verdad es que su piel parece estar envejeciendo a una velocidad creciente. Esto no significa que la situación sea irreversible, pero es muy importante que intente recordar si en algún momento, digamos en los últimos seis meses, más o menos, puede haber estado en contacto con algún producto tóxico. Por ejemplo, agua, o ácidos, o radiación, cualquier cosa fuera del mundo. ¿Qué puede haber causado esto? Señorita Veleta, señorita Veleta. ¡Sálga de aquí! No haga negocios con este hombre. Devuélvamela. Aquí tiene el ticket. Y diez mil dólares más el doce por ciento. No lo ha mirado con demasiada atención, ¿verdad? Le dije que el límite de tiempo eran cuatro meses. Cuatro meses desde esta fecha es el cuatro. Y hoy es cinco. Hijo de puta. Lo siento. Vale. ¿Cuánto? Ha caducado, señorita. Yo sé que ha caducado, joder. Si quieres subir el precio, hágalo. Solo dígame cuánto. Cien mil dólares. Hola, John. ¿Cómo te va? Hola, Mac. ¿Señora? ¿Ya me debes cuatro? Sí. Parecía una ciruela. Oh. He, 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 he. Y, he, he, he. Ah. Ah. Está en tu puto dinero ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Johnny ¿Cómo sabe mi nombre? No se mueva, llamaré a la policía 911, emergencia Sí, quisiera informar de un robot Dígame Sí, me da atención Señor, oiga ¿Me oye? Hay alguien ¿Quién es usted? No me reconoces, cariño Soy la mujer de tus sueños ¿Qué es eso? ¡Mierda! 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 Ahora necesito la belleza de otras mujeres para que siga siéndolo. Es un precio muy bajo. Oiga, no sé a qué especie de mierda, Boudou, se dedica y la verdad no me importa. Pero teníamos un trato. Mire. Todo esto vale más de 100.000 dólares. ¡Ahora devuélvamela! ¡Que me la devuelva! Quiero mi belleza. ¡Claro! ¡Claro! ¡La podría dar! ¡Podría devolverle su belleza! Sí, de verdad, es eso lo que quiere. Playboy asesinado por una cazafortunas. ¿Joe? ¡Hola, Joe! ¡Hola, Mac! ¿Cómo te va? ¿Has leído ese artículo del periódico? Sí, por encima. Típico. ¡Qué tonta! Robó hasta la última joya que le había regalado ese tío. Entonces se carga al tío y deja el arma del crimen en el suelo. ¿Te lo puedes creer? ¿Sus huellas están en el arma? No solo eso. Ya la fichamos por prostitución el año pasado. No estamos hablando de un ingeniero aeroespacial. En cuanto asome el análisis, tendrá un billete de ida a la silla eléctrica. ¿Y qué cara más fea? En fin, con una cara como esta, ¿quién necesita cerebro? No solo eso. ¿Por qué no miras por dónde vas, vieja zorra, pedazo de puta? Pobre Silvia, ¿eh, chico? Supongo que oyó eso que se dice de que la belleza es un arma. Y ella la utilizó. Para que aprendáis que, si quieres venderte, primero echa un vistazo al espejo. Bueno, hasta la próxima, chicos y chicas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!